La, 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 la. ¡Hola, queridos amiguitos! ¿Sabéis quién soy, verdad? ¡Sí, Pippi Lanzarie! ¡Exacto, exacto! Pipilota Victualia Rogaldina Xocominsa, hija de Efraín Lanzström, más conocida por Pipi Calzas Largas. ¡Acercaos, acercaos a mi alrededor! ¡Venid! ¡Ah, sí! Estoy muy, muy contenta de estar otra vez entre vosotros. Ya sé que a todos os han gustado mucho mis aventuras relatadas en los discos y que seguís escuchándolas de vez en cuando, y sobre todo mis canciones. ¿Os gustó aquella que dice... Voy montada en bicicleta, voy pedaleando. ¡Sí! ¡Y aquella otra! ¡Era el Capitán Fabián, un pirata duro y muy feroz! ¡Sí! ¡Sí! Bien, me alegro. Siento que hoy no estén aquí mis amiguitos Tommy y Anika, pero quizá vuelvan pronto a reunirse conmigo para contar más aventuras. Ah, sí, sí, ya lo sé, señor Nilsson. El señor Nilsson me está diciendo que él sí está aquí. ¿Os acordáis del señor Nilsson, verdad? ¡Sí! Pues él sí está aquí, y también pequeño tío. Como sé que os gustaron tanto mis canciones, voy a dedicaros a todos los niños algunos de los más populares villancicos que se cantan por Navidad. Son canciones muy bonitas dedicadas a celebrar el nacimiento del niño Dios y que todos conocéis muy bien. Así que no voy a ser yo sola quien los cante. Todos vosotros me acompañaréis. ¿Queréis? ¡Sí! ¡Estupendo! Pues vamos allá. ¡Cantad con Pipi a la Navidad! Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! ¡Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo! Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. La noche buena se viene, tururú, la noche buena se va y nosotros nos iremos, tururú, y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. Lururú, 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 lururú. Soy de amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz Soy de amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz Resuenden con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació en la noche buena Resuenden con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació en la noche buena La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos y no volveremos más Resuenden con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació en la noche buena Resuenden con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que nació en la noche buena ¡Fururu! ¡Fururu! ¡No, no, no!